Una vez más, bienvenidos a celebrar juntos esta Eucaristía en este segundo domingo de este tiempo de gracia del Señor, el tiempo de la cuaresma. Este domingo la liturgia de la palabra comienza con un pasaje de los más intensos y conmovedores de la historia de la salvación. Se refiere al relato dramático de la prueba de fe y de amor que Dios pone a Abraham. La lectura nos muestra que aunque Dios pida lo máximo al ser humano, no puede ir en contra de la persona humana ni de su vida. Por eso Dios en otra parte del evangelio dirá, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y así lo proclama Jesús. Abraham fue puesto a prueba en su fe en el mente moria, de una forma sorprendente y también dolorosa. Porque Dios le pidió la ofrenda de su hijo en sacrificio. Abraham, aunque sin entender nada, creyó y obedeció. Al final, aquel acto de fe y de obediencia supuso la bendición de Dios a él. Hay muchas situaciones en la vida en que tenemos que escalar el monte de la prueba de la fe. Situaciones difíciles, dolorosas, que ponen a prueba nuestra fe. Tales como la enfermedad o enfermedades que se presentan, sufrimientos que nos llegan. Cuando llega la prueba, es fácil renegar de Dios y perder la fe. Pero, queridos hermanos, el ejemplo de Abraham hoy, en la primera lectura, invita a creer también en las situaciones difíciles y ante circunstancias que muchas veces nos cuesta entender. La palabra de este domingo en el Evangelio de Marcos nos presenta además a Jesús en el monte Tabor. Justamente allí Jesús ofreció a sus tres discípulos escogidos, Pedro, Santiago y Juan una ayuda para su fe. Quiso que le contemplasen en su divinidad, que le viesen como Dios. Lo vieron en una visión resplandeciente y nos dice la lectura hoy, junto a él dos figuras importantes del Antiguo Testamento. Moisés, que representa la ley y la alianza, y Elías, que representa a los profetas. Qué importante fue para los discípulos esta visión, esta ayuda para su fe, para poder pasar después por la prueba de ver al Hijo de Dios despreciado, abandonado, maltratado y crucificado en una cruz. Lo que sucedió en el monte Tabor nos da esperanza en medio de situaciones de sufrimiento. El pueblo boliviano, hoy dividido, y que tiene tantas posibilidades, tantas bendiciones, pero no acaba de encontrar el camino del progreso y de la justicia para todos. Le dice Jesús hoy, o nos dice Jesús hoy, con sus palabras en este domingo, estoy con ustedes, no duden de mi presencia. En el camino de la vida, no es necesario por eso buscar más cruces que las que ya existen. Por eso es importante que bajemos desde las nubes y las fantasías que se propagan en estos días y aterricemos donde los seres humanos llevan en sus cuerpos las marcas de la injusticia, de la guerra, de la intolerancia, de la discriminación, de la muerte que es la desfiguración del crucificado. Y es entonces, bajando de aquella nube y de aquella fantasía, que experimentaremos la auténtica transfiguración de nuestras vidas y de nuestro mundo. Escuchando y atendiendo a Cristo y a los seres humanos que más sufren, podremos experimentar la transfiguración de nuestras vidas. Hemos escuchado, a los discípulos se les manifestó Cristo como el Hijo de Dios, venido al mundo para la salvación del ser humano, mediante la escucha de su palabra. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Se les manifestó Cristo en su divinidad para que cuando le viesen sufriendo en la cruz, rechazado y humillado, ellos recordasen que le habían visto como Dios y creyesen en su obra de amor y salvación para la humanidad entera. Queridos hermanos, la transfiguración del Señor es una invitación a creer que hay una realidad oculta a nuestros ojos y que es posible vislumbrarla por la fe. Hay un cielo que más que un lugar es un estado de felicidad y amor pleno. Ese cielo, inalcanzable probablemente para muchos de nosotros, debemos adelantarlo ya en esta tierra. Ese cielo no es solo una realidad futura, sino que puede ser experimentado aquí y ahora. En esta tierra, cuando decimos que bien estamos aquí, estamos aspirando a aquello que Dios nos ha prometido. Para la construcción de ese cielo en esta tierra, es bueno que nos preguntemos de las posibilidades de si la realidad es aquello en nuestra patria. Por eso debemos preguntarnos, ¿es posible que los más pobres puedan decir alguna vez en nuestra patria que bien estamos aquí? Claro que es posible, pero puede surgir la pregunta, ¿y de quién depende? Depende de todos nosotros. Podemos hacerle realidad cuando nos preocupamos con efectiva compasión, con gestos reales de caridad y misericordia hacia el hermano que sufre. ¿Es posible que los enfermos en los hospitales y centros médicos sean cuidados como merecen por su dignidad humana y reciban todos los progresos que hoy la medicina puede ofrecer? Claro que es posible. Depende de nosotros y de políticas de Estado que sean reales y efectivas, que no sean solamente estudios de hospitales o de centros médicos. Para ello, es necesario que se priorice para el bien de todos, porque todos algún día necesitaremos ser atendidos. Pero es posible que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad científica, sin ideologías y respetuosas del derecho de los padres a educar a sus hijos, que transmita valores para la construcción de una patria única y que les equipe para enfrentar un futuro de progreso. Claro que es posible. Y depende de todos nosotros y que la educación de nuestro país esté programada con amor a la patria y a sus ciudadanos, con amor a nuestros niños y jóvenes soñando por un futuro mejor. ¿Es posible que en una corte de justicia boliviana alguna vez se pueda llegar con confianza, sin extorsiones ni corrupción y decir qué bien se está aquí? Es posible, y depende de los valores de honestidad, compasión y solidaridad, que todos seamos capaces de sembrar en el corazón de los niños y jóvenes, que no son el futuro de nuestro país, sino el presente en nuestra patria. Por último, ¿es posible una Bolivia en la que haya proyectos de cambio y transformación social y no solamente proyectos de poder que no tienen en cuenta las necesidades reales de todos? Claro que es posible. No solo la buena voluntad, sino de verdad el amor a todos los bolivianos. No es un espejismo, pero busquemos entre todos construir una Bolivia transfigurada por la fe en Cristo, en la que nos pongamos a trabajar con honestidad y por la honestidad, a trabajar con amor y gratuidad para construir una patria para todos, una patria de todos y una patria con todos. Queridos hermanos, el camino de la cuaresma es el tiempo de la reflexión, es el tiempo de la meditación como hombres y mujeres que creemos en el Dios con nosotros. Por eso vivamos una fructosa cuaresma que prepare nuestro corazón y nuestra vida para festejar la pascua para festejar la pascua y para testimoniar la presencia de Jesús en medio de nosotros. Dios acompañe el caminar de cada uno en este tiempo de gracia, así sea. Amén. Amén.